6.5 Bueno señores, ahora vamos a recibir a Luz Viola Ella es una dominicana que reside en Alemania Pero ha venido pues a presentarnos un libro Que ha puesto en circulación, se llama Tesoros y Secretos Ese es uno Ese es uno Y ahora tiene Enigma San Juaneros Ella es de San Juan Hizo estudios de marketing en los Estados Unidos Yo pienso que no es difícil hablar de eso Es una empresa alemana como detective de asegurados médicos privados Entonces entre otras cosas Es escritora, contactada extraterrestre E investigadora de seres inteligentes intraterrenos, extraterrestres Canalizadora y terapeuta ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Ha entrado en contacto con OVNI? ¿Ha entrado en contacto con extraterrestres? ¿Qué? ¿Y cómo fue? Bueno, ella habla de los enigmas de San Juan Imagínate No, no, no Pero espere, pero primero El micrófono por favor Pero espere, señor Julio Pero primero que nos diga ¿Cómo es posible que ella haya logrado coño lo que la NASA no ha podido? La NASA tiene, la NASA tiene, oye la NASA tiene rayos de láser Aquí está ella, aquí está ella para eso Coño, pero por Dios Rayos de láser buscando alguna señal de extraterrestre Hace luz No, yo me paro de aquí y me voy Yo no creo en brujería ¿Cuándo y dónde? Bueno Mira lo que es brujería Adelante Sí, yo soy de San Juan de la Maguana Nací en Juan de Herrera Es un pueblo, bueno, un campo Ahora mismo ya está un poquito más avanzado Un pueblo, un municipio Sí, un municipio ya En mi tiempo era un campo muy atrasado Bueno, cuando yo tenía la de 12 años Tuve un sueño directamente con Dios Jehová Pero para mí fue un sueño muy bonito Y lo tomé normal Pero al día siguiente vi un platillo volador En el mismo lugar donde tuve el sueño ¿Cómo? La noche anterior Sí, oye, que yo tengo miedo a eso ¿Qué pasó? Yo tenía 12 años ¿Y tú sabes cómo tú defines Que era un platillo volador? Sí, yo había oído un poquito de eso No mucho ¿Era un plato o un platillo? Un platillo Pero tu experiencia fue lo que tú sentiste en el sueño No, no, no El sueño fue una cosa Y la nave que vi el día siguiente fue la realidad ¿Y qué pasó con la nave? Bueno, cuando yo vi la nave Yo lo vi que era muy extraño Porque no era un avión No era un helicóptero No era un paracaídas Hablaste con ellos ¿Era un ovni? Sí, sí, era un ovni Un objeto no identificado Exacto Cuéntanos del libro Enigma Samanero ¿Qué es lo que está en el libro? Enigma Samanero Pero Julio Pero deja que ella diga No, pero acuérdate Sí, pero que ella diga lo que habló con el extraterrestre El mensaje que te dieron Bueno, el mensaje Realmente, después de 33 años de investigación Porque eso me dejó un poco Inquieta Yo investigué el caso a nivel internacional Y cuando cumplí los 44 años Eso hace ya como 6 años Ajá Pues yo me contacté directamente con ellos ¿Otra vez? ¿Con el ovni? No, no Me contacté telepáticamente con esos seres ¿Telepáticamente? ¿Cuál es el mensaje? ¿Ellos no usan celular? No, no, no ¿Y el mensaje? La comunicación es mental Es lo que le llamamos telepatía Que los sueños también es una forma de... ¿Y el mensaje, brevemente? Bueno, el mensaje es que tenemos la llegada de Cristo Que no es realmente como la gente se lo imagina Que viene un hombre en una nube Simplemente es... Pero no está aquí Cristo no está con nosotros Sí, está con nosotros Sí, está con nosotros Eso que no ha llegado No, no El mensaje fue la llegada de Cristo Y es en forma energética Es una energía que entró oficialmente el 21 de diciembre del 2012 Oficialmente en grande Y eso es lo que está transformando todo el año 2012 Cuéntanos sobre el libro que vas a poner en circulación Bueno, este ya estuvo puesto en circulación Y el próximo es El Nismas San Juanero Que ahí se descubren todos los misterios Que tiene San Juan de la Maguana ¿El Nismas San Juanero? Porque las personas son tan esotéricas Que le dicen los brujos de San Juan Pero eso tiene un sentido De que estos seres son los que se están comunicando con los sanjuaneros Mira, yo tengo una brujería aquí Mira, este iPhone es una brujería ¿Por qué está San Juan en esa comunicación? Porque en San Juan de la Maguana Esto sí es brujería Y San Juan de la Maguana existe lo que se llama una puerta a dimensionar Hay un vórtice energético Un punto de poder Y San Juan de la Maguana simboliza el centro del huerto del jardín del Edén Porque la República María Elena ya sabe a mudarnos para San Juan Por eso Miren aquí la brujería Miren aquí La hizo Steve Jobs Y que la presidenta de la Cámara también El enigma San Juanero habla de ese tema El enigma San Juanero habla de ese tema Tiene un vínculo Eso es un acto de brujería ¿Cuándo lo puede circular el libro? El próximo libro será en fin de año Ah, fin de año Pero yo lo voy a poner gratuitamente en mi página de internet Luz Viola Bueno, pues gracias Luz El enigma San Juanero Mira Danilo es de San Juan Tiene mucho tiempo residiendo en Alemania Tiene mucho tiempo residiendo en Alemania ¿Cuánto tiempo? 33 años Bueno, pues muchas gracias Luz Y éxito Éxito pues Martín Oye, la democracia es una cosa La democracia es una cosa del carajo hermano José que no entendió algunas cosas Bueno, sí En el único brujo que yo creo es Steve Jobs Pablo, Pablo No solo José no entendió Está en mejores manos Porque habla de la llegada de Cristo Está en mejores manos Eury Eury, lee eso Eury No, habla de la llegada de Cristo Mira, es un cristiano de verdad Mira Eury, esa que está ahí Julio de la llegada no Llegó en el 2012 Ya llegó en el 2012 Los platillos